Hola, buenos días, mi nombre es Teresa Álvaro, soy veterinaria en el Oceanographic de Valencia. La verdad es que es un placer para mí participar en este evento, contar nuestras experiencias como mujeres en este trabajo e inspirar a las nuevas generaciones. La verdad es que necesitamos que vengan apoyando fuerte y espero, igual que mis compañeras, en un futuro poder hablar o decir o contar mucho más sobre el papel de la mujer en la sociedad. Hola, yo me llamo Giselle Valls, me conocen como Gigi, soy la coordinadora del Departamento de Ventas de Tuagua. Y nada, estoy encantada de poder estar aquí, compartir mi experiencia y que seamos pioneras y poner a la mujer en el sitio que nos corresponde. Hola, soy Sandra Blasco, soy directora de Staff en el área de Servicios del Grupo Global Omnium. Estoy encantada de que me hayan invitado hoy a este evento en el que se nos da visibilidad a las mujeres. Estoy en el ecuador de mi carrera actualmente y estaría encantada dentro de 16 años más, que me quedan todavía, para ver si pudiera estar como asistente o bien como participante y poder contar nuevos avances en la igualdad de las mujeres. Gracias.